Que tras las baldosas de mármol, creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol El cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo, salgo Los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro, no entiendo de conservantes Comida en abundancia pero con toque exquisito, ponte otro vídeo pa' que abras el apetito Que delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias En todos los vídeos sobre poda que llevo hechos en este canal, y que por cierto te voy a dejar por aquí listados para que los tengas a mano En todos hago siempre un comentario que creo que pasa desapercibido o que no recibe la suficiente atención Por eso en este vídeo hoy voy a hacer foco en las heridas que se producen en los árboles al cortar En esas y en las que están fuera de nuestro alcance y de nuestra responsabilidad Por ejemplo, pues no sé, cuando viene un fuerte viento y termina quebrando una rama O cuando un pájaro regordete se posa en la rama equivocada Lo primero que tienes que saber es que tienes que evitar hacer los cortes muy cerca del tronco o de la rama del árbol Porque cuando abres la herida, abres una puerta de entrada a enfermedades Así que cuanto más pequeña sea, mucho mejor Evita hacer el corte pegado al tronco y deja siempre al menos un centímetro Este pequeño tocón de aquí nos va a ayudar a proteger el daño de la seca de la cicatrización En la parte de abajo de la rama Y también evita que daños por factores adversos como un clima muy húmedo Acaben trasladando la humedad a la parte principal de la rama Y también es muy importante que tengas en cuenta que las heridas que se producen en condiciones desfavorables Como por ejemplo un clima adverso de mucha humedad O las heridas de un tamaño muy grande Si no se protegen, si no se curan Es lógico, empeoran Mira, para que me entiendas Si estás podando, por ejemplo, un rosal Y te pinchas con el tallo O por ejemplo estás cortando como yo ahora las frambuesas Y todos esos pinchos pequeñitos que tienen en el tronco Se te clavan en el dedo, en la mano Probablemente si la herida es limpia y es muy pequeña Y no se te queda nada por ahí clavado En unos días cicatrices sola al aire Aunque yo te recomiendo que laves la herida y la desinfectes Si te pasas, ya sabes, un poquitín de agua, jabón neutro y betadine Pero si tienes un accidente más serio Y por lo que sea, cortas un dedo O pierdes la mano Dios no lo quiera La cosa cambia Y entonces sí que te planteas actuar y hacer algo Porque hay que prevenir la infección y evitar un problema mayor Mira, no me voy a andar con más rodeos Yo estoy totalmente a favor Y además utilizo habitualmente masilla cicatrizante Esto es un bote de pastol Yo lo compro en formato de un kilo Porque me rinde mucho más Y sobre todo porque es de boca ancha Y esto hace que su aplicación sea mucho más fácil En este vídeo te voy a enseñar Cómo se utiliza Porque el problema la mayoría de las veces viene O porque no se usa O porque cuando se utiliza lo aplicas mal Mira, este mejunje está compuesto por la asociación de diferentes sustancias Aceites vegetales, cicatrizantes y resinas polivinílicas Que crean películas elásticas Que permiten el desarrollo natural de la planta Sin comprimir el crecimiento De esta manera regulan el pH de la zona afectada Y actúan protegiendo, curando y cicatrizando las heridas Que las plantas sufren O por injertos O por cortes de poda O por una ruptura natural Que se produce de forma accidental Y ahora que ya sabes cómo es Así es como lo debes aplicar En los cortes que se producen por las operaciones de poda Con un pincel o con una espátula Se unta la herida con una capa de 2 a 3 milímetros de pasta Ya sabes que el corte se debe hacer con un ángulo oblicuo Para evitar el estancamiento de agua en la zona Y la humedad en la parte de la herida Por lo que si el corte es limpio La herida será lisa e inclinada Nunca horizontal Unas horas después de la aplicación Cuando la masilla está seca al tacto Se retoca la parte de la herida Para evitar que queden partes descubiertas Es importante que cuando cubras la herida Dejes al menos pintado un centímetro por debajo del corte Para que puedas asegurar que no se deja ningún borde al aire Al descubierto En las heridas viejas y grandes Como esta rotura Se debe sacar o limpiar primero Toda la madera que esté pudrida Hasta encontrar la parte sana Puedes ayudarte con un cuchillo afilado O con una lima Y rascar la herida hasta que quede de forma ovalada Y rascar la herida hasta que quede de forma ovalada A continuación se pinta la parte saneada Con dos o tres milímetros de espesor De la masilla cicatrizante Incluidos los bordes Y rascar la herida hasta que quede de forma ovalada Y rascar la herida hasta que quede de forma ovalada Además del repintado Después de que esta masilla esté seca al tacto Yo te recomiendo que en parches grandes Revises al menos una vez al mes Que no se haya desprendido ninguna zona También se recomienda A aplicar la masilla cuando se realizan injertos Pintando la zona contigua al injerto Esto ayuda a su arraigo y cicatrización Y evita además que los brotes de la parte no injertada Salgan donde no tienen que salir Porque tienes que tener en cuenta Que donde aplicas la masilla La planta no puede brotar Y yo ahora tengo todavía bastante trabajo que hacer Porque este palo santo Este árbol de kaki Tiene gran parte de la corteza levantada Por culpa de un cabrón gato Que viene aquí a afilar las uñas Así que me va a tocar Quitar toda la parte suelta Y repintar Eso sí Antes de terminar Quiero que veas lo que le pasa A un árbol que tiene cortes grandes Hechos en sus ramas Y que no ha tenido La aplicación de la masilla Así de esta manera Tú vas a poder valorar Si merece la pena o no Aplicarlo en tu jardín Mira, fíjate En este corte de aquí Los labios de la corteza No llegan a tocarse No se juntan Por lo que no termina De formarse el callo Y esta zona de aquí Queda totalmente desprotegida Si te fijas Por aquí pueden verse Algunas grietas Y esto Esto es una zona ideal Para que se refugien Esporas Bichos Y un montón de problemas Que pasarán aquí el invierno Y que me van a venir A dar a mi guerra En primavera Es el plaz, tío Tenía que suceder Que tras las baldosas De mármol Creciera la semilla Que yo he plantado De mi árbol El cuidado De la naturaleza Será por algo Contamina en el planeta Que yo salvo Salgo Los días oscuros Se van con el sol radiante Cultivo algo puro No entiendo de conservantes Comida en abundancia Pero con toque exquisito Ponte otro vídeo Pa' que abras el apetito Que delizo Tiene un tipo Que baila bajo la lluvia Haciendo florecer La tierra De los paisajes De Asturias A mi que me gusta El fútbol Vivo abonado A estos campos Con el canto Del gallo Me levanto Laderas del naranjo Suceder que no sea todo artificio No se hagas con dinero Si con sudor sacrificio Caerán las frutas Que con la mano adcaricio Me dejó la piel Tirar la serie Un desperdicio Bro